Hola, yo soy Michi y te voy a enseñar datos curiosos que probablemente no sabías sobre las cobayas, que inicie el video. Las cobayas duermen con los ojos abiertos. Las cobayas como son animales muy miedosos, ya que tienen mucho miedo a ser atacados por depredadores, y siempre están alerta, por este motivo han desarrollado la capacidad de dormir con los ojos abiertos, y poder así reaccionar a tiempo a cualquier movimiento. No sintetizan la vitamina C. Las cobayas no son capaces de crear la vitamina C, llevando una alimentación normal, por lo que deben ingerirla directamente en su dieta. Puedes ofrecerles alimentos en un alto índice de vitamina C, como el pimiento rojo, las espinacas, el brecol o las fresas. Hacen la digestión continuamente. El sistema digestivo de las cobayas no tiene un tránsito por sí mismo, y es capaz de hacer la digestión porque ingieren nuevos alimentos, y estos empujan a los anteriores. Por este motivo debe tener siempre comida disponible, ya que comen poca cantidad, pero muchas veces al día. La primera cobaya europea perteneció a Isabel la Católica. La primera cobaya mascota perteneció a la reina. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Sudamérica, se encontraron con las cobayas salvajes. Uno de ellos decidió coger una y llevársela como regalo. Hay variedad de cobayas sin pelo. Pues sí, hay cobayas calvas, entre comillas. Se trata de la raza Skinny, descendientes de la cobaya con una mutación espontánea que la hizo nacer calva en un laboratorio. Se comen sus excrementos. Puede resultar un poco asqueroso, pero tiene una explicación. Las cobayas hacen dos tipos de excrementos que solo ellas pueden diferenciar. Y en ocasiones ingieren una de ellas. Lo hacen porque tienen nutrientes necesarios para su organismo y así los aprovechan. Son muy inteligentes. Las cobayas pueden aprender palabras y obedecer a nuestras órdenes. Pero además disfrutan resolviendo problemas y aprendiendo trucos nuevos. Adiós. I love you more than I can say.